Hola, soy Alberto y te doy la bienvenida a Capimpedia. ¿Qué tal, amigas y amigos? Con este video inicio ya la serie sobre el tema de los acabados en la madera. Por acabado, me refiero a la aplicación de uno o varios productos a la superficie de la madera con el objeto de protegerla y o embellecerla. En este mundo de la pintura, todos tenemos una historia que contar. La mía la pueden ver en el video 15. Miren, amigas y amigos, yo siempre he dicho y los sostengo que este mundo de los acabados en la madera es muy extenso y confuso. Y en este video les voy a poner algunos ejemplos de ambas cosas. Antes de entrar a la carpintería, éramos muy felices con el tema de las pinturas porque solo usábamos tres tipos de productos básicamente. Barnices para la madera, esmaltes para pintar los metales de nuestras rejas o protectores y las pinturas vinil o acrílicas para pintar las paredes. Empezamos en la carpintería y de pronto nos vemos rodeados de varios tipos de productos como selladores, fondos, primer, diluyentes, barnices y pinturas con diferentes intensidades de brillo, resanadores, base, agua y acrílicos, el blanco España, aislantes, resinas, catalizadores, talco industrial, retardadores, promotores, diferentes tipos de tintas, diferentes tipos de aceite, ceras, decapantes, blanqueadores, uff, y hay más. En los videos vemos que sus autores aplican lacas acrílicas, poliuretano, nitrocelulosa, piroxilina, resina epóxica, poliéster, aceites, esmaltes, etc. Otro detalle es la forma de aplicación. Se puede usar pistola y compresor, brocha, rodillo, lo que viene siendo la abona, que es una bola de algodón o de estopa, y también se puede verter el producto, como es el caso de las resinas epóxicas. Y es tanta la información que deseamos comprender que nos desesperamos porque no nos explican en forma lógica y ordenada las cosas. En un video anterior les comenté que hace 20 años para atrás el problema que teníamos era conseguir la información. Bueno, pues ahora, gracias al internet y a la conectividad, estamos tan inundados de información que ahora el problema es por dónde empiezo. Miren, amigas y amigos, no podemos reducir lo extenso de los productos porque eso no depende de nosotros. Pero sí podemos entender para qué sirven y eso es parte de lo que vamos a ver en estos videos. Veamos ahora algunos ejemplos de lo confuso de este mundo. Miren, aquí tengo varios productos, todos estos son de la misma empresa, ¿ok? Este es de otra empresa. Este es un producto acrílico base agua, este es un sellador transparente de nitrocelulosa, este es un sellador con color de nitrocelulosa. Cuando el sellador tiene color, le llamamos primer, al menos aquí en México. Este otro es un barniz brillante. Aquí está, es una pintura tipo laca, pero no es cualquier laca, es una laca industrial. Este otro es un sellador transparente, ¿ok? De poliuretano. Tenemos aquí una tinta de aceite y este es un diluyente, pues, para diluir nuestros productos. Y finalmente, aquí tengo un resanador base agua. Bueno, ahora, ustedes se pueden preguntar, ok, todavía no sé exactamente para qué sirven los productos, pero, ¿dónde está lo confuso? Bueno, pues, miren, lo confuso está que en estos productos de la misma empresa, si ustedes ven aquí, dice barniz, barniz, barniz. Aquí dice barniz, aquí dice barniz. Bueno, y no solamente en el caso de este producto, que no es un barniz, es un sellador de poliuretano, ¿de acuerdo? Pero para crear más confusión, entonces, cuando el sellador es de poliuretano, esta empresa le llama fondo. Cuando, digamos, todos estamos acostumbrados a que el fondo tiene color, o sea, como lo que aplican cuando van a pintar los carros, ¿de acuerdo? Bueno, pues, este no tiene color, es transparente y le llaman fondo. Ok, ¿y qué hay de extraño en esta tinta de aceite? Que también hay otros tipos de tintas, pues, que también dice barniz. Y este diluyente, ¿qué creen ustedes? Bueno, pues, que aquí en el envase dice barniz. Y esto, amigas y amigos, crea mucha confusión cuando uno es novato. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, este no, este sellador, ¿es un sellador que sirve para sellar la superficie de la madera o es un barniz? Ok, ¿por qué la empresa le pone barniz a todos sus productos? No lo sé, sería cuestión de preguntarle a ellos. Bueno, un detalle también que es importante. Les decía, esta es una laca industrial, entonces, el concepto que tenemos de un producto industrial, pues, que es un producto fuerte y resistente. Por ejemplo, si vas a trabajar en una industria de la construcción o de la manufactura, pues, no vas a ir con zapatos de playa, ¿ok? Vas a ir con calzado industrial. Bueno, si vas a estar haciendo muchas perforaciones en las paredes, pues, definitivamente, tu taladro pequeño no te va a servir. Entonces, nos compramos un taladro industrial. Y si tú tienes un mueble y lo quieres proteger bien, que te deje un acabado resistente y bueno, pues, que es mejor que una laca industrial. Ok, tú y además, más económica que la laca normal, ¿ok? Bueno, pues, tú la compras, la aplicas y cuando ya el producto ya está seco, te das cuenta que deja un acabado muy simple y sencillo, ¿de acuerdo? No es lo que tú te esperabas. Y cuando somos novatos, sí, nuestro primer pensamiento es victimizarnos. Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal si yo solo seguí las instrucciones de la etiqueta? Bueno, les voy a decir que es lo que hacen muy mal cuando, no solamente cuando van a pintar, sino también cuando van a comprar herramienta o cuando ya la compraron. Nunca leen los manuales, ¿ok? Y en el caso de los productos, antes de comprarlo o antes de usarlos, hay que leer la hoja técnica. Está disponible en la web de las empresas. Entonces, cuando tú lees la hoja técnica de este producto, de esta laca industrial, ahí vas a ver que es una laca o es una pintura para la industria del mueble cuando se desea un acabado simple y sencillo, ¿ok? Entonces, eso de que te iba a dejar un acabado resistente y grueso, ¡ay, caramba! Vamos, vamos a tomarnos todos la mano y vamos a decir, la laca industrial crea un acabado fuerte y resistente, porque eso solo está en tu imaginación. En realidad, en lugar de decir, la laca industrial, debieron de ponerle laca comercial, ¿ok? Pero tal vez con esa leyenda, el producto no se iba a vender tanto. Y si esta confusión la crean las empresas, vamos a ver otro tipo de confusión que crean los autores que suben videos sobre la pintura. Miren, hace aproximadamente un año, un autor mexicano subió un video de cómo barnizar, ¿ok? Ha sido un exitazo ese video. Creo que actualmente tiene un millón y medio de vistas, ¿sí? Como 400 mil likes. Lo que hace el autor tiene una tabla, ¿ok? Le pone primero una tinta y luego solo con sellador transparente y su bola de estopa o de algodón, sí, se lo va pasando, se lo va pasando, deja que seque, una lijadita, luego vuelve a tomar material y lo vuelve a aplicar, en fin. Y después de unas tres o cuatro aplicaciones del sellador, pues le queda un acabado muy bonito. Y bien, amigos, eso es todo. Espero que esto que les mostré les sea de ayuda y se acaba el video. Caramba, ¿tú ves eso? Y dices, y le digo, ¿no? En los comentarios, oye, pero es que, ¿y dónde está el barniz? Es porque tu video dice de cómo barnizar, pero nunca usaste el barniz. Y entonces él responde, es que barnizar es el proceso para darle un acabado a la madera. Bueno, diablos, este, pues, y no lo sacas de ese arroz, ¿ok? Para él, él barnizó. Cuando en realidad, repito, solo aplicó sellador. Y eso es algo muy común que están haciendo muchos carpinteros para bajar costos o para ganar más. La pregunta, amigas y amigos, es, ¿se puede dejar un mueble solo con sellador? Bueno, de que se puede, se puede. Pero si solo aplicamos el sellador, digamos, ese mueble se estará protegiendo como en un 30% nada más. Si aplicamos luego un barniz o una pintura, entonces ahí tendríamos una protección como del 80% o el 90%. Veamos ahora otro ejemplo. Miren, hace como un par de meses vi un video de un cartentero muy experimentado que dice que a él, estos filtros de este tipo de mascarilla que se usa mucho para pintar, los filtros son de carbón activado y esto hace que las moléculas de los solventes se fijen en su superficie y evita que entren al sistema respiratorio. Bueno, pues él dice que estos filtros a él le duran unos dos años porque cuando termina de pintar, viene, los quita, ¿de acuerdo? Es fácil quitarlos y a continuación los mete a una bolsa de plástico, le saca el aire a la bolsa y cierra la bolsa. Bueno, pues vaya que le van a durar mucho tiempo de esta forma. Sin embargo, si ustedes leen las indicaciones del fabricante, ahí de 3M, que es uno de los principales fabricantes de este tipo de filtros, bueno, pues en esas instrucciones te dice que una vez abierto el envase, tienes 48 horas de uso o 30 días, lo que ocurra primero, ¿de acuerdo? O sea que puedes abrir el envase, sacas los filtros, los asientas y si dentro de mes y medio los quieres utilizar, definitivamente su capacidad de fijación prácticamente es nula. Entonces, ¿a quién le debo de creer? ¿A ese carpintero experimentado o a lo que dice la fábrica? Bueno, pues definitivamente a lo que dice la fábrica. Bien, amigas y amigos, para que logremos un acabado aceptable, necesitamos conocer y entender tres áreas. Lo que viene siendo los materiales, las herramientas, ¿sí? Y cómo aplicarlos, la técnica. Desgraciadamente, el 95% tal vez o más de los videos que hemos visto sobre acabados, ahí sus autores solo nos muestran la técnica, ¿de acuerdo? Y hay también varios videos sobre las pistolas, etcétera, pero no nos enseñan prácticamente nada sobre lo que viene siendo los materiales, sus fundamentos, sus bases. Ok, miren, en el siguiente video voy a hacer un resumen de los compresores y pistolas para los que piensan comprar pronto un equipo y también para contestar algunas preguntas que me han hecho. Les menciono que tengo ya en el canal varios videos sobre pistolas, compresores, herramientas neumáticas, conectores y también la famosa norma de un cuarto de pulgada NPT que usamos aquí en México, que nada de sus componentes tiene realmente un cuarto de pulgada. Después de ese video voy a empezar explicando las bases y los fundamentos de las diferentes familias de acabados y les puedo asegurar que nunca antes se han tratado estos temas en videos. Yo hace unos 12 años que estoy viendo videos sobre pintura y jamás he visto que alguno de los autores trate estos temas. Incluso es raro encontrarlos en los libros o las revistas de carpintería. Si entendemos primero las bases, muchas de nuestras dudas en los acabados van a desaparecer y déjame decirte que tú aquí no tienes opción. Aprendes porque aprendes y de eso yo me encargo. Bien, amigas y amigos, eso es todo por el momento. No se olviden de darle un like al video para apoyar al canal y nos vemos entonces en el siguiente video. ¡Hasta pronto!